Papu No solamente dos magnitudes Esto también te debe enseñar tu profesor de razonamiento matemático Entonces regla de tres simpletas Cuando las magnitudes son directamente proporcionales Si las magnitudes son directamente proporcionales Entonces vamos a ver, mira Si una aumenta, la otra aumenta O en su defecto, si una disminuye, la otra también disminuye Tienen que analizar ustedes eso Entonces, mira, la magnitud A tendrá su valor A1, A2 Y la magnitud B también, ¿no? B1 y X1, una de estas cuatro va a ser incógnita Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Ah, chicos, la división, ¿no? La división de A2, ¿no? El valor de A entre B1 Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, bueno, si estas dos son directamente proporcionales Entonces, simplemente usted multiplica en A2 Usted multiplica en A2, nada más Esa es la clásica, ¿no? Es lo que podemos observar acá, mira Ustedes pueden observar, chicos, acá Mira donde estoy subrayando Si son directamente proporcionales Usted multiplica en A Y se acabó Ahí está, mira Sería A1 por X Es igual a A2 por B1, ¿no? Ok, usted multiplicaría eso, nada más Y, bueno, de ahí despejas el valor de X, ¿no? Y X te queda que es A2 por B1, ¿no? Entre A1, ¿no? Acá está, ¿eh? Chicos, ahí está, ¿eh? Eso bien, eso ya Pero si son inversamente proporcionales Entonces, mira, vas a ver que si una magnitud aumenta La otra disminuye ¿No? O es su defecto, ¿no? Si esta disminuye, la otra aumenta Eso va a ser Entonces, la magnitud A ahí tendrá sus valores A1, A2 Acá también B1 y X Y una de estas cuatro puede ser incógnitas Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí, chicos? Una vez que ustedes colocan así el producto, ¿no? De forma así El producto tiene que permanecer constante, ¿no? El producto nada más El producto es, mira Tú multiplicas Acá está, mira, es A1 por B1 Se dice justamente lo que te estoy diciendo, ¿eh? A1 por B1 ¿Es igual a quién? A2 por B2, ¿no? De acá despejas X Y, lógico, pues, que este A2 que está aquí Va a pasar a dividir Y te queda A1 por B1 Entre A2 que sería el valor de X Chicos, así de sencillo, nada más es eso ¿Ya? Nada más Vamos a ir por aquí a ver algunos ejemplitos Yo supongo que acá habrán, pues, según sí De repente por aquí A ver, hay que analizar esto, jóvenes Aquí Ay, caramba Ahí vamos a ver si ahí, jóvenes, tenemos Sí, está bien ¿Qué dice? A ver, se sabe que H hombres tienen viveros para D días Si estos deben alcanzar para 4 de días, ¿no? Entonces, ¿cuántos hombres deberían retirarse? Entonces, mira, parece que acá tenemos Y ya vamos a ver, vamos a ver, chicos Tenemos entonces De denunciado tenemos, a ver, parece que el número de hombres ¿No? Ok, con el número de días ¿Está bien? Número de hombres con el número de días Eh, dicen Se saben que H hombres Vamos a ver con H hombres Tienen viveros para D días Entonces, para D días ¿Está bien? Si estos deben alcanzar 4 de días Entonces, ¿cuántos hombres deben retirarse? Entonces, acá habría H menos lo que sea retirar ¿Está bien o no? Bueno, ¿qué pasa con esto, chicos? ¿Será directo o será inversado? A más hombres A más hombres Los, 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 los viveros Duran más días o menos días Que si son más, dura menos días Pues entonces, ah, un aumenta A la otra, disminuye Por lo tanto, jóvenes Estas, ¿cómo son? Inversamente proporcionadas ¿Ves? Y si son inversas, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar así De forma horizontal ¿Ves? Multiplica usted nomás, señor Y se acabó Entonces, vamos a ver Multiplicamos Esto queda H por D Es igual aquí A H menos X por 4D Simplificamos D con D Se simplifica ¿Está bien? Bueno, acá te queda H es igual Propiedad distribuida Te queda 4H menos Menos 4X El 4X pasa al otro lado 4X es igual a 3H Y X te queda 3H4 ¿No? Y ahí está la clave Y al jóvenes Eso no es ¿Ok? Bueno, entonces Vamos con el otro A ver qué dice Un tanque de petróleo Tiene 5 salidas De igual diámetro ¿Ya? Abiertas 3 de ellas ¿No? El depósito se vacía En 5 horas Y 20 minutos Abiertas las 5 En qué tiempo Se Se vaciarán ¿No? Ya, entonces A ver Parece que estamos hablando De número de salidas ¿No? Pues se supone que todas las salidas Son de igual diámetro Entonces Estamos hablando De número de salidas ¿No? El número de salidas Con respecto al tiempo ¿No? Claro Con tiempo Ya, a ver Dice 3 de ellas El depósito se vacía A ver Entonces Si se abren Las 3 salidas Dice que sería En 5 horas Y 20 minutos O sea Hay que pasarlo A toda una unidad Nomás A minutos Entonces mira 5 horas Sería 300 Más Sería 320 minutos Ok 3 minutos Ok 320 ¿Ya? Ahora En 5 salidas ¿En qué tiempo Se va a hacer? Está bien Analice usted Si son directas O si son inversas Entonces mira A más salidas A más salidas El tiempo será mayor O será menor Menor Claro Lo va a hacer En el menor tiempo Entonces ¿Cómo son estas? Si uno aumenta Y los términos Son inversamente Proporcionales ¿Está bien? Y son inversamente Proporcionales ¿Qué tienen que hacer? A multiplicar Así de esta forma Ok Se multiplica así Entonces acá tenemos 3 por 20 Perdón 3 por 320 Es igual a 5 por X ¿Está bien? Bueno ¿Cuánto nos sale esto? Por 2 5 4 por 198 ¿No? No 192 Para 192 X Sale 192 Ok En este caso Serían 192 minutos 192 minutos Nos equivale entonces Aquí a 3 horas Más 12 minutos ¿No? ¿Está bien? 3 horas Por 12 minutos ¿Ves? Esa sería Y bueno chicos La clave Acá sería La B Es la clave Sería A ver Hagamos otro Problemita por acá Dice Una persona Pensó hacer Una obra En 15 días Pero tardó 10 días más Por trabajar 2 horas menos Al día ¿Ves? ¿Cuántas horas Trabajó? Entonces Lo colocamos por acá A ver Tenemos el número De horas diarias Trabajadas ¿No? Y el número De días También ¿Ves? Entonces ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué dice? Una persona Pensó hacer una obra En 15 días Bueno A ver 15 días Y trabajó X horas ¿Ves? Pero Tarda 10 días más O sea Si tarda 10 días más Sería 25 días ¿Cierto? Claro ¿Por qué? Porque trabajó 2 horas Menos a veces Trabajó X Entonces Hay que averiguar Si son directas O si son inversas ¿No? Entonces aquí Sería A ver A más horas diarias La obra lo haces En más días O en menos días A ver A más horas diarias Este Yo La obra lo haces En menos días Bueno Claro Entonces también son inversas Todos salen inversas ¿No? Inversas Entonces ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar esta forma ¿No? Ahí está chicos ¿Ves? Multiplicamos de esa manera Entonces te queda X por 15 Es igual a X menos 2 por 25 Quinta 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 3 Quinta 5 Te queda 3X Es igual a Propiedad distributiva Te queda 5X menos 10 ¿No? 2X Es que te sale 5 Pero en realidad Las horas que trabajó Fue esta ¿No? Esta de aquí Bueno y 5 menos ¿Cuánto es 3? Claro Entonces trabajo 3 horas diarias ¿No? Trabajo La clave Chicos Sería La E ¿Está bien? Listo Entonces vamos a ir Con otro A ver Acá la 4 Dice Un obrero demora 8 horas Para construir un cubo compacto De 4 centímetros Bueno Cuando va a construir un cubo Recuerde usted Bueno Si va a construir Estamos hablando del volumen ¿No? Acá el cubo tiene una lista A Y el volumen del cubo ¿Quién es? Al cubo Claro ¿Ves? ¿De qué volumen habrá hecho? Entonces ¿Ves? Ahí es 0 Justamente nos están Me están preguntando eso ¿No? ¿Qué dice chicos? Miren Un obrero demora tiempo Con respecto al volumen A ver Se demora 8 horas En construir un volumen De 4 centímetros cúbicos Entonces sería 4 al cubo ¿Está bien? Su volumen sería De 4 al cubo Ahora Después de 100 horas De trabajo Vamos a ver Después de 100 horas ¿No? La pregunta sería ¿Qué volumen habrá hecho? Ah Qué bueno Vamos a ver En equipo ¿Qué volumen? Me están pidiendo ¿No? Entonces A ver A más tiempo Haces Más volumen O menos volumen Más volumen Si entonces Es directa Aquí no salió Una directa Si hacemos Directa ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar en asco ¿Ok? Multiplicamos en asco Y que te da por aquí Te da 8 por x Es igual a cuánto A 100 Por 4 al cubo ¿No? Por 4 al cubo Que sería 64 Octava 1 Octava 8 Y 800 ¿No? Ok chicos 800 centímetros cúbicos ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer Muchachos Chicos Entonces Eso es lo que son Para una regla De 3 simple Tanto pues directa Como inversa Porque solamente Recuerda que intervienen Dos Dos magnitudes ¿Ok? Entonces muchachos A ver chicos Yo les voy a dejar Algunos ejercicios Por aquí Para que ustedes Puedan realizar ¿No? Su trabajo No sé Por aquí A ver un momentito Ya ok La número 1 Ok El número 1 es fijo La número 5 también Se supone que acá Tienes que analizar ¿No? El ventilador A más tiempo Da más vueltas Entonces ya Ustedes tienen que analizar Pues hay un muchacho Chicos A ver Ok El número 4 No te olvides Que un cubo Ok Un cubo tiene 6 caras Como un dadito ¿No? Y las 6 caras Son iguales ¿No? Y el área De una de las caras Si la arista es A Entonces Cada área Es A cuadrado Al final ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 ¿No? El área total Sería cuánto 6 A cuadrado Entonces Eso lo puedo usar De repente En el número 4 La número 5 Ya chicos Listo Esas 4 No más Entonces ustedes Me hacen La número 1 La 4 La 5 Y la 8 1 4 5 Y 8 Nada más Muchachos Y eso Me lo presentan Al icono De Tarea Por favor Vamos a trabajar